Para Travis Caraboke y su valor esta noche, presentarles a cada uno de los participantes que van a estar encantando un millón, les pedimos un gran aplauso para ellos, que tienen un sueño, que tienen un sueño, empezar su carrera de ser cantantes aquí en Travis Caraboke, para nosotros es un placer, apoyamos a nuestros clientes que tienen que seguir al deseo para la agencia de Travis Caraboke y toda su administración para nuestro amigo director, el señor Romer y la señora Marta, gerente general y el señor Carl Bowes, es un honor presentarle a todos estos participantes de este gran evento que empieza el 2 de septiembre, el 2 de septiembre, usted puede estar aquí con nosotros, vamos a tener a la gente linda de Catato Corruyo, esa va a ser la primera edictatoria, denle un fuerte aplauso a ellos, para que el 2 de septiembre, este video no va a estar en YouTube, contamos con su apoyo, esperamos que estén el 2 de septiembre, aplaudiéndoles a ellos y dándoles su apoyo, recuerden que vamos a estar haciendo un programa radial, este sábado ellos van a estar aquí cantando, ustedes van a hacer, que ellos entreguen todo su arte, bueno muchas gracias, les da muy amables, que eso va a ser todo por hoy, recuerden, todos los de septiembre, ustedes tienen una cita,